¿Cómo está el tío? ¿Está bien el tío? Va a estar bien, sí, va a estar bien. Gracias, Rosa, ¿le dejo esto? Sí. Gracias. Bueno, eh... Ya... Ya tenemos el resultado. ¿Cómo así? ¿Y? Y... ¿Y qué? ¿Qué hice? Sí, sí. Sí. ¿A ver el resultado? Ah. No, claro. Eh... Ya sé, ya sé que ha saquecido. A ver. Bueno. Sí. Felicitaciones. Bueno, gracias. Gracias. Ahora ven. Bueno. Viste, yo... Yo sabía. A ver. A ver ese niño. Ay, Damián. Ay, Damián. Hola Suenó